¿Por qué la tienda es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es la altura que engorda como de casa? ¿Por qué la estrella se abraza con otra como un dibujo? ¿Y por qué la escala lujo es de la rosa del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo vine para preguntar, flor y el frujo. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. Yo vine para preguntar, flor y el frujo. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. ¿Por qué la tienda es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es la altura que engorda como de casa? ¿Por qué la estrella se abraza con otra como un dibujo? ¿Por qué la estrella se abraza con otra como un dibujo? ¿Por qué la estrella se abraza con otra como un dibujo? Yo vivo de preguntar, flor y el frujo. Yo vivo de preguntar, flor y el frujo. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. Yo vine para preguntar, flor y el frujo. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. Yo vine para preguntar, flor y el frujo. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. Soy de la rosa del mar como el escarabuco. ¡Gracias!